Y nos encontramos en una feria, una feria que se está dando en el Colegio Saint Germain. En esta vacación, aprovechen, visiten esta feria porque tenemos variedad de productos. Vamos, conozcamos qué tenemos. Esta es la entrada de la feria y como ven tenemos expositores donde están exponiendo diferentes productos, productos, accesorios, zapatos que es lo más importante y lo más importante, costos muy económicos. Vamos a hablar con una de nuestras expositoras y nos va a hablar acerca de los productos que ella tiene. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto hablar nuevamente con usted. ¿Qué productos está exponiendo en esta feria? Y háblenos hasta cuándo se lleva esta feria, en qué horarios pueden visitar las personas. Buenas tardes, un gusto volver a hablar contigo. Estamos exponiendo esta vez stevia, estamos con precios de feria, tenemos el colágeno, la leche de alpiste, el quinochoc, varios productos que ayudan con, ayudan en nuestro organismo en sí. Por supuesto, productos naturales, ahí pueden observar, ustedes tienen que visitar la feria. ¿Estamos desde qué hora? Desde las nueve de la mañana, desde las diez exactamente, hasta las nueve de la noche. Desde las diez de la mañana, hasta las nueve de la noche, usted va a visitar, encontrar estos productos que estamos viendo en este momento en pantallas. Productos naturales y no solamente eso, tenemos los productos. Y vamos a conversar aquí con nuestro amigo, que nos va a hablar también acerca de los productos que está exponiendo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos acá en la Feria Procac 2018. Hemos llegado con nuevas novedades, estamos produciendo en este momento stevia natural también, 100% natural. También tenemos productos cosmetológicos naturales para la piel, para el cabello, una gran variedad de aceites. También estamos con cremas para la piel. En este caso tenemos cremas de copoazúcar, tenemos la novedad de las cremas de almendra. Tenemos también mascarillas para hacer tratamiento facial. Entonces ya nos van a llegar para este fin de semana nuevas novedades, como hacer jaboncillos de coco, de almendra. Todo para la piel y el cabello y el cuidado personal. Y seguimos visitando los diferentes stands en la Feria del Cuero y Calzado. Vamos a hablar con Dani, quien también tiene promociones del productor al consumidor. Vamos a conocer qué productos, qué diferentes zapatos tenemos en esta ocasión. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí tenemos un zapato de puro cuero. Es para militares y variedad de personas. El producto es jungla, fanabot, es 100% cuero y 100% calidad. También tenemos botas aquí, como ven, estas son para soldados militares. Es puro cuero, punta de acero y de diferentes precios. De 10 de la mañana a 9 de la noche. Entonces están los expositores aquí en la Feria del Cuero y Calzado, en el mismo establecimiento San Germán, sobre la avenida Ayacucho. Ahí se encuentra, así que tienen que aprovechar, visitar, porque todo es del consumidor, del productor al consumidor. Tenemos diferentes colores. Una invitación a todas las personas que nos están viendo. Les invitamos aquí a que vengan a consumir nuestro producto 100% boliviano. Nos encontramos junto a Don Ramiro, que nos va a hablar acerca de los diferentes zapatos que tenemos para niños, para niñas, en cuero, obviamente. Don Ramiro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos con el Creaciones de Amires. Tenemos modelos de niños que son ortopédicos y catarpilar. Ahí está, vamos a conocer este tipo de, este modelo de zapato para nuestros niños. Estos son de cuero Nobug. La planta es goma y durable, ¿no? El zapato viene cada cliente, viene cada año a comprar sus calzados aquí, a Creaciones de Amires. Tenemos varios modelos de calzados para ofrecer a todos los clientes. Tenemos este otro calzado que es un tono... Botín clásico. Botín clásico con cés de que es un nuevo modelo que hemos sacado. Es en cuero Nobug. La planta es espanso, liviana, bien calzable para los clientes. Muy bien. ¿Cómo andamos con costos? Costos súper accesibles, ¿verdad? Sí, al bolsillo. Son baratos. Este botín le sale 185, ¿saben, no? Los de niño estamos dando 85, 90, depende, ¿no? Del 27 al 32 en 100 bolivianos. ¡Uh! Está realmente los calzados, me imagino que van a faltar porque están viendo las personas, se van a venir rapidito a la feria. ¿Estamos a partir de qué hora en la feria? De las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche estamos. ¿Hasta qué día estamos? Hasta el 15 de este mes que viene. Toda la vacación. Toda esta vacación estamos en el mismo establecimiento San Germán, sobre la Ayacucho. Ahí nos encuentran, no hay donde perderse, fácil de llegar y, bueno, pues los horarios bastante cómodos para que ustedes visiten y vean la variedad de productos que tenemos en la feria del cuero y calzado. Una invitación a todos los que nos están viendo. Invitarles a toda la población de Cochabamba que nos venga a visitar aquí al Colegio de El Germán y hasta el 15 de este mes vamos a estar. ¡Gracias!